Hola mi gente, espero que estén muy bien. Como vieron, le dejaré una critica al usuario llamado, Jurassic World 100 Lite. El mismo usuario me dijo que le haga una critica. Ahora sin nada más que decir, ahora empecemos con la critica. Jurassic World 100 Lite es un usuario que se unió el 19 de marzo del año pasado 2022, tiene 76 suscriptores y 14.832 vistas en su canal. No tiene descripción. Bueno, ahora diré los puntos buenos. Bueno, este usuario tiene buena edición, su serie los perros kamikazes se ve buena, si que edita muy bien sus videos, nada mal. Ahora diré los puntos malos. No le encontré nada malo. En mi conclusión, Jurassic World 100 Lite es un usuario muy bueno y con buen contenido, bastante bueno como edita, así que mi puntuación a él es un 13 de 10. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse, bueno adiós, nos vemos. ¡Suscríbete!